Hola, soy Carla Rojas de Esquivel, actualmente tengo 27 años de edad, soy de Cartago, Costa Rica, estudié Ciencia y Ingeniería de los Materiales en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, carrera en la cual me desempeño. La elección de mi carrera radica especialmente en la afinidad que, inclusive desde niña, sentir por los materiales siempre me generaba curiosidad el saber el por qué tenían esa forma, el por qué existían, el por qué eran firmes, el por qué se flexionaban o por qué se podían fracturar. Es por ello que me adentré en la búsqueda de una carrera que me permitiera relacionarme directamente con los procesos industriales y fue donde encontré Ingeniería en Materiales. También siempre me han motivado las mujeres que se han involucrado en la ciencia y han generado aportes. Actualmente me desempeño como gestora de calidad y de operaciones en una empresa aquí mismo en Costa Rica. Materiales, al ser una carrera interdisciplinaria, permite que no solo nos enfoquemos en la parte de investigación o ya sea en el estudio de estructura micro, macro o síntesis de materiales, sino que abarca campos de interés tales como la trazabilidad de un procedimiento, el control de un proceso. Hablemos de que se pueden estandarizar procesos también. Es por eso que me apasiona tanto esta carrera. A futuro me veo realizando estudios en Canadá específicamente, me gustaría especializarme en matrices poliméricas o algo similar, además de ligarlo a un estudio o alguna carrera, ya sea maestría en gerencia empresarial. Es importantísimo que las mujeres se involucren en la ciencia y sepan del montón de aportes que pueden generar. No solo porque seamos mujeres hay que sentir miedo de tirarse al agua, como dicen popularmente. Sé que hay muchas oportunidades en la calle, sé que al involucrarse al mercado laboral da mucho miedo, inclusive yo también lo tuve, pero hay que hacerlo. Hay oportunidades gigantes para crecer como profesionales y a todas esas personas que ahorita están pensando en estudiar una ingeniería, si se puede, especialmente a ustedes mujeres, es muy muy posible. ¿Qué le diría a una Carla de hace unos años? Que crea, que sigue adelante, que los sueños se alcanzan y el querer es poder y aquí es donde estoy. Ese es mi mensaje para todas. ¡Gracias! ¡Gracias!